Noticias en Contexto 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 el país. Además, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que el anuncio apostólico ha declarado que el gobierno de Nicaragua da por terminadas las negociaciones con la Alianza Cívica. Borrell dijo que lamenta esta decisión y demanda al gobierno del presidente Ortega que la reconsidere, que ese no es el camino. Asimismo, dijo que solo cumpliendo todo lo acordado en abril con la alianza en la mesa de negociación y mediante un diálogo creíble y honesto entre las partes que el gobierno de Ortega debe facilitar, se encontrará una salida definitiva a la actual crisis que vive nuestro país. Sobre este mismo tema también se ha pronunciado, en este caso, Kimberly Breyer, quien es la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental y ha dicho a través de su cuenta en Twitter que el gobierno de Ortega en Nicaragua debe negociar un retorno a la democracia con la Alianza Cívica. Al rechazar el diálogo, Ortega solo logra más presión internacional, erosiona su legitimidad y mete a Nicaragua en una crisis más profunda. Noticias en Contexto Hasta aquí las noticias en nuestro micro noticiero Noticias en Contexto. Nos encontramos en otro momento. Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto. Contexto. Contexto.